Bueno, lo más importante es que el grupo está fuerte, más que nada vinimos a entrenar bien después del partido, después de la derrota y bueno, hacer un buen partido mañana, demostrar lo que somos y lo que estamos capaces de hacer y dejar los tres puntos acá en casa, que sería lo más importante para nosotros. ¿Cómo ves al equipo? Sí, la verdad que súper bien, súper adaptado, o sea, estamos adaptados a lo que quiere el profe, ¿verdad? Y los muchachos están bien concentrados, bien metidos para lo que sería el partido de mañana. ¿Se han reforzado algunos puntos, defensa, las debilidades? Sí, y para eso entrenamos, ¿verdad? Entrenamos lo que sería la defensa, el ataque y bueno, lo más importante es defender ahí atrás, ¿verdad? Que no nos convierta más gole y bueno, y a buscar el partido de mañana. ¿Cómo ves al equipo visitante? Y la verdad que es un equipo fuerte, un equipo duro, ¿verdad? Van bien arriba, ¿verdad? Y vamos a contrarrestar eso para hacer un buen partido mañana y sacar los tres puntos que serían lo más importante para nosotros para estar bien allá arriba nuevamente. Es muy importante el apoyo de la hinchada, tu mensaje para que vengan a visitarnos, para alentar y apoyarnos. Sí, así mismo sería lo más importante de eso, ¿verdad? De escuchar a la gente ahí apoyándonos y bueno, decirle a ellos que vengan mañana y que nos alienten el primer minuto.